Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparro tierno Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto En la hacienda del ribazo En la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Cambio en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montaditas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Te acuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! ydivin Crisis ¡Gracias! ¡Gracias! Y abandonas ¡Gracias! ¡Gracias! Te acuerdas Así que ambas Y tranzas Al encuentro del Señor P steeds Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas tardes a todos Bien, muy bienvenidos Hoy Dayla Vanessa Contales de Galván Acompañada de sus papás Juan Contales Escobar Elma Azucena Galván Viene para Darle gracias a Dios Bienvenida Dayla Vanessa Bienvenidos también sus papás Sus familiares, padrinos Y bienvenidos todos Les invito para que nos damos todos a esta alegría De esta razón de gracias a los ancianos de Vanessa Pongámonos en la presencia de Dios Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y comisión Por mi culpa, por mi culpa, mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos A ustedes hermanos que intercedan conmigo Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida Eterna Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Orejos Dios Dios Padre Generoso De quien Procedo Cuanto Somos Tenemos Enséñanos A conocer Los beneficios De tu Padre Juan Para que te amemos Con todo El corazón Y con todas Nuestras Fuerzas También Mira Como tal Y misericordia A Dara Dara Vanessa O Dale Galván Que ha Venido A darte Gracias En sus 15 Años Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Es Dios Por los Siglos De los Himnos Tenga La bondad De sentarse Vamos a Escuchar La lectura Alguien Que me haga Favor De pasar A leer Las lecturas Que Él Se anima Abierta Si Nadie Nadie Pasa A leer Las lecturas Hay Mi nombre De mi carta De mi Todo La carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Gracias Gracias Y paz A ustedes De parte De Dios Nuestro Padre Y de Jesús El Señor Continuamente Agradezco A mi Dios Los dones Divinos Que les Ha concedido A ustedes Por medio De Cristo Jesús Ya que Por Él Los ha Enriquecido Con abundancia En todo Lo que se Se refiere A la palabra Y al conocimiento Porque el testimonio Que damos De Cristo Ha sido Constituido En ustedes A tal grado Que No carecen De ningún don Ustedes Los que Esperaban La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Él Los hará Permanecer Inreputables Hasta el fin Hasta el día De su armentimiento Dios es Quien Los ha Llamado A la unión Con su Hijo Jesucristo Y Dios Es Fiel Palabra De Dios El auxilio Me viene Del Señor Dirijo La mirada Hacia la Altura En busca De asistencia El auxilio Me viene Del Señor Que hizo El cielo Y la tierra El auxilio Me viene Del Señor Pues Tu guardián Cuando duerme Evitará Que Resbale No duerme No duerme Ni dormita El guardián De Israel Me viene Del Señor El Señor El Señor Te custodia Y te da Sombra A tu lado Se encuentra Como ayuda No te No te hará No te hará El sol Tan durante el día Ni la noche En la luna En la luna Te Preserva El Señor De todo El Señor Y tu vida Protege Cuida El Señor Tus guías Y venides Ahora Y para siempre Envíe, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo, yo permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, porque yo cumplen los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, que su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a nosotros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre ya no sea cuando le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Tengan la voluntad de sentarse un momentito, por favor. Bien, aquí en el Evangelio de San Juan, encontramos un momento que en aquel tiempo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amores permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Entonces, es toda una invitación que el Señor Jesús hace en aquel tiempo a sus discípulos. Les invita a vivir los mandamientos de la ley de Dios, a llevarlos a la práctica. Y también les dice, amense los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor bastante a sus amigos que a aquel que es capaz de dar la vida por ellos. Entonces, ¿cómo los ha amado Jesús? Jesús los ha amado hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros, para dar la vida eterna, muriendo de muerte en la cruz. Entonces, también es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos en aquel tiempo, pero ahora esos discípulos somos nosotros. El Señor nos dice que hay que amar hasta el extremo, que hay que amar incluso a nuestros enemigos, hacerles el bien, orar, ver y morir. Así, el amor de Dios va hasta el extremo. Y así es lo que también nos pide a nosotros, que le amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y que así mismo amemos también a nuestro propio. El Señor también le dijo a sus discípulos, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y para que den mucho fruto. Y ese fruto permanezca, fruto de paz, fruto de amor, fruto de misericordia, fruto de perdón, y así sucesivamente. El Señor Jesús nos invita para que lo invitemos, para que así como Él, pues, ha sido capaz de dar la vida, para salvarnos, que así también nosotros nos sacrificemos en el amor, en el servicio al prójimo. Hoy, de manera muy especial, Daira, Vanessa, el Señor Jesús te invita a ti para que seas una buena hija para con tus papás, para con, este, con tus amigos, etcétera, una buena relación siempre, que seas alegre, sencilla, servicial, pero sobre todo, ¿verdad?, que seas obediente con tus papás, que los escuches, ¿verdad?, cuando ellos te den algún consejo, mira, mi hija, esto, lo otro, vemos que por aquí no van, que tú los escuches, porque ellos no quieren el pan para ti, sino que quieren lo mejor para ti, y te lo están demostrando hoy, con esta acción de gracias, ¿verdad?, con esta celebración, y después viene la fiesta. Pero ya desde aquí empieza, ahora lo más importante, darle gracias a Dios. a Dios, entonces, es una prueba de ese gran amor que tus papás te tienen, y entonces tú no debes dejar dudar, pues nunca, sino siempre, escucharlos, y escuchar sus consejos, etcétera. Así mismo, también allá en la escuela, tus compañeros, este, en donde te encuentres, con quienes te relaciones, pues dar siempre un buen ejemplo, y dar un buen testimonio, como buena cristiana católica, y, pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pues bien, vamos a continuar, con nuestra celebración, les invito, por ahí, si traen, por ejemplo, si la trajeron, la Biblia, el sábio, la cera, alguna cadenita, o algún otro objeto, que quieran bendecir, para que se lo entreguen, como un detalle muy especial, hoy en este día, en los 15 años, este, de Daira Vanessa, muy bien, si no traen, una cosa, acérquense, por lo cual, pon el P, Daira Vanessa, para la presentación, para la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, te pedimos, que te diste bendecir, esta medallita, de la Santísima Virgen, de Juan Grupe, bendice también, este anillo, y esta cadenita, en el recuerdo, de los 15 años, de Daira Vanessa, bendice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Muy bien. Muy bien, ya se requiere, ahorita, ponerle, la niña puede nacer, les invito, por favor, a la comunidad, nos ponemos en pie, para la oración, de los bienes, Dios, nuestro Señor, conoce, nuestras necesidades, Él quiere ayudarnos, pero espera, la suplica confiada, de sus hijos, así, con esta seguridad, cuando vayamos hasta Él, y dígamosle, con fe, te rogamos, oyemos. El Papa, los obispos y sacerdotes, necesitan nuestra oración, por eso, les explicamos hoy, que lo tienen de tu gracia, y les des fuerza, oremos. Nuestros gobernantes, son los momentos tuyos, para que cuiden el orden, la paz, la justicia, entre los hombres, ilumínalos, para que puedas desempeñar, su visión, oremos. la juventud, es el tiempo, de las grandes decisiones, y elecciones, Daira Vanessa, vive hoy, esta época maravillosa, pidamos al Señor, que siempre esté abierta, a la verdad, a la amor, y a la sana alegría, oremos. Daira Vanessa, vive hoy, esta época maravillosa, pidamos al Señor, que siempre esté abierta, a la verdad, al amor, y a la sana alegría, oremos. Los familiares, de Daira Vanessa, se sienten felices, por la celebración, de este acontecimiento, pidamos todos, para que sea una oportunidad, de unirte más estrecha, vente con el Señor, oremos. Que el mundo, de placeres, y de pecado, jamás se introduzca, en el corazón, de Daira Vanessa, antes bien, que luche, por alcanzar, la perfección, de una vida santa, oremos. Padre misericordioso, tú que quieres, la felicidad, de tus hijos, y a cada instante, nos corres, con tus dones, damos tu luz, y tu gracia, para poder cumplir, tu voluntad, en nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Bien, nos sentamos, continuamos. y no seas reloốc, pues, el PAN. y no existes, frutos de la tierra, y el efecto de los hombres, te presentamos, el PAN. Amén. 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 Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, y de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan ésto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el mundial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de sanación, y te damos gracias por que los sances dignos le serviten tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo comprende la unidad en cuanto participamos del pueblo y santo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Óscar Efraín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, tienen la supervención por la caridad. Acuérdate de tu hija, Dayra Vanessa, que hoy te da gracias por tus quince años. Concedere crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, en cuanto vivieron y con amistad a través de mis tiempos, Pérezcavamos por los doctores de Jesucristo, con el Señor que vivimos. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y llené a ti, Dios Padre con mi potente, en la bondad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Padre, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufreguen, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que hagan la misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda pernubación, mientras esperamos la nueva venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra, no se deben la paz en la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios que somos, nos damos un saludo de paz. Ordenos de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas de vosotros. Ordenos de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas de vosotros. Ordenos de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas de vosotros. Dichosos los invitamos a la cena del Señor. Yo no soy hijo de gente de este cantazo, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos a ustedes, permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues muchas felicidades a Kaira, a Vanessa, felicidades también a sus papás, a San Padrino y felicidades a todos. Les damos un fuerte aplauso, abrazo y felicidades a todos. Gracias a Kaira, a Vanessa, felicidades a que Dios te guarde muchos años de vida y compañeros y su papás a toda su familia. Felicidades a todos. Que pasen buena tarde, querido feliz bendita. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!